Hola chicos, chicas, bicicletas y bicicletos, niños, niñas y todos los demás Para que todo el mundo se sienta incluido en este mundo adverso, lleno de dificultades y esas cosas que decimos los youtubers Voy a ver si hay flechas, pero vemos que no me explote ningún creeper por detrás Porque como no lo sabéis, estoy siguiendo en dificultad artificial y veis, estás loco, Manuel, estás enfermo de la cabeza, sí, lo sé Pero bueno, mirando un poco en las sheets, podéis llamarlo trampa si queréis Bueno, que me mata Necesitamos coger distancia Esto es cuestión de estrategia muchas veces Que bueno que soy, cuanto quiero, claro Bueno, vamos a coger escudo Porque voy a seguir buscando el bastión ¿Veis por qué? Porque en el bastión hay tesoros, hay oro, hay bastantes cosas Y también está, bueno, claro, así saber dónde están las operaciones para cuando se utilice la 1.20 Para ir directamente a allí, ya está, o sea, no hay más Voy a dejar alguna cosa, no sé, esto, 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 esto Esto, que no me sirve Y voy a coger madera para hacerme un escudo Que lo voy a necesitar Sí, o sí Ahí está Vamos a buscar A ver, ahí está Es muy importante Ir con el barco Al nether Ya que no vamos a tener waterdrop Ah, eh Algún día averiguaré lo de No os preocupéis que algún día averiguaré Lo del techo del nether Algún día O sea que esto voy a coger madera Que nunca viene mal Nunca viene mal Bueno, ahí está Vamos No sé para dónde ir Porque no sé para dónde Podemos ir Pero bueno, yendo en las seats Claro Mirando en las seats Creo que será menos 144 Así que creo que es Para allí Menos, o sea Menos 144 es para allí Sí Y 176 No, 176 O sea Para allí, creo Ah, coño, si es que No No No, amigo Lo siento Pero no A ver 176 144 Estoy bajando Estoy bajando ¿No? Sí Vale Y 176 O sea ¿Qué es? Se suman 276 Creo que es para allí ¿Eh? Sí 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 Sí, sí, sí Pero bueno Así No No se me van bien Los Los Bote drops Solo ha habido una vez Que se me ha dado bien Y fue por pura chiripa Por cierto Me ha costado todos los niveles En libros ¿Vale? Que es Que es lo mejor Que puedes hacer Ciertamente Ya Mejoraré los libros Porque tengo libros De mierda Para la acción de Si no se puede Ahí estamos Con cuidado Ahí estamos Vale Vamos a coger Un poco de A lo mejor No nos sirve De nada Ahora mismo Fíjense Que son Ven Ven Sí, sí Diréis Pero si no te ha hecho nada Todavía Llevará el momento En el que lo haga Ven, ven, ven Que te Que eres muy gracioso Pequeños Pero matones Hijos de puta Los hijos de puta Son pequeños Pero matones Que te dan Y Que te dan vida Igualmente Puede que muera Realmente muera Es lo más Estoy en difícil No tengo Mucha experiencia Pero es ciertamente En difícil Y ciertamente Te dan más Probeías De De conseguir Mejor Loot Encontrarte En En Zombies Con armadura Incluso En los Las ganajas De mobs Claro Y esa Esa es la primera Razón Por la que Lo he puesto En difícil Que seguramente Muera Pues seguramente Porque no es que sea Yo aquí El mejor Ni nada Ni Seguramente Soy el peor Jugador De la historia De la humanidad Diréis Bueno Hay gente Peor No 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 Yo soy El peor Con diferencia Aquí Tiene que haber Uno que sea El peor Y soy yo Estoy diciendo A 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 Es pa' allí Tío Me cago en la puta A ver que me parió Bueno Yo Yo A ver El texto Realmente No Vamos al 174 Vamos primero Al 174 Al menos Al menos No 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 ¡Me cago en tu puta madre, hijo de puta! Así que no estoy dando ¡Qué hijos de puta son todos, eh! Aquí todo te quiere matar He hecho captura de pantalla ¡Soy gilipollas! Siento menos 144, vale No estoy yendo mal Si es que he hecho captura de pantalla ¡Soy gilipollas, tío! ¡Soy gilipollas! A ver si es 176, no Para que sepáis, no he puesto lo de locate ni nada, eh Ni locate ni nada Vale Aquí alguien me diga ¡Eh! ¡Seguro que se ha hecho trampas! No No puede estar la sheet La he copiado He mirado en el lado de ahí las sheets de Minecraft Que hay una página de ellos Y he hecho un parapum Debería haber cogido algo de oro Ahora que ya pienso Tengo mucho oro No ¿Puedo hacer algo de oro con ellos? 5 Bueno En el momento no creo Pero por si acaso Lo voy a tener por aquí Creo que tienen que estar cerca, eh La musica estaba muy chula, eh Es de Minecraft, eh No sé qué Youtube Me voy a poner strike hasta para eso Más mal que me he cambiado Ahora voy a enseñar 144, 176 Creo que es para allí Bueno Señor, ¿el bastión sabe dónde está? Señor ¿Sabe dónde está usted el bastión? ¿Que usted vive allí? ¿No? Bueno Collón Como me he caído Collón, como me he caído Por si acaso Voy a subirme Ahí va A ver A ver 100... Menos 140, no Es que todavía ni si que está Menos 144, tío Eh, si no ocupará Tanto No, no Buah, si es que no se ve nada A ver, igualmente Opciones Como eran gráficos A ver, a 15 A Ahí la va Me interesa mucho lo que hay ahí Abajo Menos me voy a morir Si es que he dicho Me da el 144 Y 176 Y es que me da el 144 Está para aquí Bueno A ver, por aquí O goteaba 144 No, todavía no Todavía, pues acaso voy a estar Atento A todo 22, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 41, varies 4, aquí, y aquí, si, 176 por A, y, la cosa es que claro, ah, es eso, creo que es eso, eh, ahora si, como, la voy a poner, S5, creo que si, creo que si es eso, eh, pero, voy a, ahí está, ahí está el, el hacha, espérate que estoy en S5, a ver, a esto lo cambio, por eso, a esto lo cambio, por esto también, bueno, está medio destructurado, eh, ahí hay un, un bruto, creo que lo he visto, no creo que le, le dé, desde aquí, que no está en poco espacio, no, además, no, si, tú no me, tú no me interesas, o, ahí hay un cofre, ah, mira, ese es uno, uno, no, creo que no le he dado, ese es el negro, aquí está, medio destructurado, todo esto, y, si no fuera, porque, me gusta vivir, pues, me lanzaría, de otro lado, el negro, claro, todo esto, escucho pero no sé si es si es bruto si es uno bruto pero no le veo es el ruto no tengo ni idea ahí estás no 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 he sobrevivido pero no se si, creo que había mas alas lo que pasa es que no tengo ni puta idea de donde de donde hay mas alas como esto esta destructurado vas a atacarme no se les ha pasado el enfado se han olvidado de que he matado a su líder no no tengo ni puta idea donde estan ahi esta un cofre pero donde estan los otros donde esta el pico coño es que es por eso odio que este todo es una mierda es que esta todo tan oscuro y tan negro y tan eso que no no extingue sabes esto es esto es parte suyo o tiene tiene el emblema suyo aparte esa del sincerado o sea aparte esa del sincerado otro bruto joder no se no me da tiempo ni de coña que esta que esta que me he hecho un lio con los menos 144 blablabla blablabla no me da tiempo yo te lo digo no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo eh a ver si me da tiempo no creo eh No creo Voy a cajar madera Y vamos a ir allí Casi tengo para caminar No creo que llegue ni de caña No creo que llegue No creo que llegue A ver si No creo que llegue No creo que llegue No No creo que llegue 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 Muy bien No creo que No creo que llegue 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 a una azada, ¿sí? Creo que esto es por las pitas que hay Bueno No sé si es que esto también son de carabazas o es que van a crecer más Uy, perdón Vondré que sí Bueno, yo Ya sabéis que ya no me fío de casi nadie Terminamente Me fío de mis amigos porque sé que puedo contar con ellos porque han estado en las malas Y ya está No por otra cosa Bueno, sí Por otras cosas supongo que también pero por las buenas Pero claro es que en las buenas puedes contar con cualquier persona Ah, sí, sí, sí Ay, pues qué bien Que te vaya muy bien Ya Cuando estás bien, sí Cuando estás mal, no Voy a quitar el salto automático Si puedo No Música No No sé cómo va a ser música A ver El manual, coño Controles Salto automático Eso Ah, aquí Joder Quien va a estar los cojones El salto automático No te robas que te mato Yo creo que tenía Yo he tenido muchos amigos De todos De todos los lados De todos Los planetas Bueno, no todos Los planetas Pero casi Realmente A mí no me importa Ni si Son conocidos Ni no Realmente O si son de otro país Incluso La cosa es que Últimamente me fío Cada vez menos De la gente Ya está Las circunstancias Son No son las mejores Las circunstancias No No me han vuelto No me han vuelto más selecto Por riesgo Seguro Creo es que No vale la pena Ni perder Llegaría un momento En el que No agarrea Ni la pena Ni perder Tendría que hacer Lo de Lo de Restona Aquí También Una granja Que se ha hice La sola Pero sinceramente Me da mucha valencia La cosa es Intentar Conseguir niveles De alguna manera Sin morirme Claro Joder Ya ves que Si Por favor Tampoco Que morirme Tan rápido Que si Ya sé Que vosotros Sois unos pros Aquí Son todos Mejores Menos yo Si Que también Es que me lo Puedo ser Difícil Si Que a lo mejor No tendría que ver Melo Pues tan difícil Pero bueno Es que sinceramente A lo mejor Así mejor A hostias Quien sabe Más 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 Dice Así No Lo Dice No Tengo Más Tengo Tengo Cobre No sé si me explico Bueno Así puedo caminar por el agua Sin tener que Estar hundiéndome en el agua Bueno, no me explico No me estáis entendiendo, creo Ahí estamos Eso es a lo que me refiero Que te Que te vas al agua Y no tienes ni ganas Bueno Espera, no Vamos a viajar Venga Joder Que pesado Hola mis amigos Como estamos Tu que eras También libreros Verás Si tengo libreros Y tu Ya que bien Tu necesitabas esto Mira tu también Necesitas papel Toma papel Tu necesitabas hierro No sé si tengo hierro Mira una zada de diamante Cosa que no voy a utilizar Cosa que no voy a utilizar A mi Eras tu El que tenía Las patatas Esas veces no lo he soportado Pero Lo bueno es que Me dan Cosas Tu me das algo A todo este que me diste Esto es verdad Yo tenía unas malditas de diamante ¿La he perdido? No sé Seguro Conociéndome Conociéndome A si tu No A si Tu me das Para zanahorias Tío Eche A mi me das para zanahorias Y tu Y tu no quieres Lechero Tu no Verás Tío Tío Que yo quiero Yo quiero Quítame cosas en medio Agilidad acuática Bueno No está mal ¿Y tu? Carga rápido No te quería dar Te lo juro Me hago esto Bueno No te quería dar No sé que le he dado A este No te acuerdo Algún día se me quitará Lo siento Por haberte pegado Bueno Voy a coger manzanas Así Así tengo manzanas Algún día A evolución Ahí También podría comprar faroles Los pongo En la parte de arriba No No sé Ya veré Vale No faroles Y tú no me das libros Por esmeraldas ¿Quién me da para libros? Esmeraldas No Esmeraldas por libros ¿No? No Pero sí Por etiqueta Me han vuelto Me han vuelto Los precios El hijo de puta Un día Os voy a meter Con el zombie Para que os revolucionéis Un poco Tú Dame flechas Que no No tengo flechas Ahora Bueno Me quedo con O podré darle Podré darle De vuelta No Tú no Eras Era ¿Era este? No No quiere más Que no tengo Remolacha A ver Este estofado Tengo curiosidad ¿Qué me dará? Ah Bien Hijo de puta A mí A daño Santanio Ostras Cuidado con Estas ¿Eh? No No Porque creo que El dragón No me da Nada con ella Digo No le afecta nada ¿Y el otro? Ah Bien Veneno Gracias Hijo Gracias por el veneno Hijo de puta Hijo de puta Oscuridad y veneno Encima Me cago en su puta Madre Ojalá se pudera Hijo Ya sé No le he pegado Pero se merecía Que le pegara No sé por qué Quiero tanta Zanahoria Voy a tirar Cosas Aquí Eh Tú 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 Voy a quitar Algunas zanahorias Que no creo que necesiten Tantas patatas También Esto también Esto también Además A lo mejor Me lo Esto no podía comerse ¿No? ¿No? Pero estaría guay Que si no se puede comer Pero bueno Entonces Sé que es para Curación Esto está muy bien Para hacer curación Así que Aún día lo haré Hola Manzanas Es verdad Me necesitaría Buscar Oro Para hacer Manzanas De oro Pero bueno Ahora Aún día Si encuentro Una Tisma Para la granja De oro Pues nada La hago Lo que sí Que puedo hacer Es lo que he dicho Que es Con esto Con esto No se puede hacer Al primero Lo que no Lo que no Sé que se puede decir No No Es que A ver Cuatro Ok Cuatro Eh Mira esto Yo voy a Voy a prender fuego Tengo patatas Tengo patatas Tengo patatas No se para que No se para que me va a hacer La Menufar Pero bueno Algo que pueda tirar Esto Esto quizá La chuleta Esta que está sola A lo mejor La puedo sustituir Podríamos ir a buscar 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 Esto Quizá Aquí De mi vista No Necesito Yo te juro Que Tengo Aquí Abajo Si No 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 me pongo con piedra y a tomar por culo creo que tenia piedra y a tomar por culo voy a hacer losas de piedra dos millones de losas de piedra y a tomar por culo aquí me importa poco si estoy flotando no estoy flotando ahora vamos a dejar de tomar por culo y lo ponemos bueno y le damos a tomar por culo y puedo hacer kilitados que ya se le llevó aquí y lo ponemos aquí te voy a darle una vez prendio prendio Y ya está. Y ya está. La ha quitado la... Creo que la ha quitado la con el Enderman. Sí, sí. El abuelo es aquí, tío. Que se cree muy gracioso el Enderman, eh. Qué tristoso. Ja, ja. Ja, ja, ja. Concha tu madre. No. 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 la stronghold stronghold la stronghold estamos en la 19.1 19.3 así que tenemos la 585 por ahí creo la 585 yo que se que podría mirarlo desde desde la página pero sinceramente ya que tengo los los ojos puedo caer uno de eso ya pues me llevo los dos y está si es así cojo madera de a un lado y a tomar por culo ah coño si necesitas los ojos bueno voy a coger primero madera ahí está ahí está ahí está vamos a coger un poco de madera creo que creo que esto un poco un poco un poco y vale y eso, los ojos no creo que necesite nada más realmente, bueno, si hay comida, claro si, ya que me va a llevar todas las patatas en el mundo si creo que ese día lo lancé y me llevó para allí creo que es para allí, pero bueno voy a dormir, espérate de ahí te tocaron las cosas y ya está ahí estamos seguramente pierda todos los todos los ojos pero bueno que se lo hace ahí estamos vamos a comprobarlo creo que era ah, bueno pues era para lo a que se rompe vale pues era para allí no coño es que no tengo ni barco bueno no, espérate vaya a ver si me llevo creo que tenía un uno de estos no, no tenía que raro ahora tiene que hacer una mesa de trabajo y sabes que también pueden estar bien no sé si está aquí o no vale bueno ya sé no no creo que necesite un barco eh pero bueno bueno sí sí, sí, sí sí, sí creo que sí que lo voy a necesitar ahora ahora sí es para allí y para allí ah, mira si es que va algo troqueteo vaya si es que debería ir un poco listo se ha caído capaz de que no eh bueno creo que sí se ha caído bueno lo que es importante es que va sí bueno cuidado ahí estamos sí señor ahí estamos para allí vamos vamos igualmente sí que tengo todo no está grabando si no estoy grabando coño estoy por aquí lo bueno es que seguramente me pierdo vale, me da mal que sí que me acuerdo por donde tengo que ir o volver mejor dicho vale en este plano podría tirarla esta así seguimos restos creo que sí pues acaso seguimos restos o no porque podría cambiar en cualquier lugar eh ya veas ahí estamos, que buenos que somos en cualquier momento no puedo quitar lo de las abejas no tengo ni la forma ni el hacha ni herramientas ahí estamos un perrito no, que si no va a estar todo ratonzado con las con las ovejas que están al lado vamos a avanzar por esta tundra si, tundra si, todavía tengo lo de por aquí no voy a lanzar el a lo mejor estará debajo del mar joder dios eso sí que me voy a joder mucho capaz de que esté debajo del mar no, que si, todavía no hay Y si se ha caído o a flotar. Ahí está. Dice quien sepa flotar. Va a ser un paseo más o menos tranquilo. Por aquí por el agua buscando la Stronghold. Que estará tomada por culo, claro. Ahí está. Y seguramente voy a morir. Pero si ya sé dónde está la Stronghold. Nuevamente suelen estar muy lejos. Del punto de spawn. Incluso lejos de tu casa. Nuevamente suele estar. No sabía que aquí hubiera hielo. Claro que aquí no hay hielo. No hay hielo azul. Voy a ver cómo vamos. Vamos. Voy a ver si vamos bien. En general de si vamos bien en plan de la grabación. O sea, porque no sé que se me cortó. Seguramente está debajo del mar. No sé por qué. Tengo un presentimiento. Porque aquí solo hay agua. Agua. Más agua. Más agua. Más agua. Más agua. Más agua. Aquí sigue habiendo agua. Pero ¿cuánto se ocupa este mar? Es infinito. Ah, bueno. Así no hemos llegado a alguna parte. Bueno, que no se ha cargado ni el chung. Madre mía. Esto son para los oros. Esa cosa me la cojo, pero bueno. Mira. Para encender el bosque. Lo raro es que no se haya quemado todavía. No era algo así de que iba a quitarlos. Vale. Vale. Yo voy a lanzarlo. Esa. ¿Se ha ido? ¿Abajo? No creo. Pero bueno. Si se ha ido abajo... Espérate. A ver. Me tengo pala. Aquí. Ahora sí tengo pala. ¿Ves? Esto es lo que pasa. Bueno. Vámonos a abajo. Mira, carbón Pues se lo necesito No creo, eh La pistola azul Que no creo que lo voy a necesitar En un rato Si está abajo Va a tardar un rato en llegar No voy a hacerme el dragón, eh Voy por lo menos a Bueno, si es que ni siquiera he cogido Claro, no he cogido ni cama Para eso Pero bueno, si no pongo Día, soy bien para arriba, claro No sé si está abajo, eh Escucho en la cueva Si no le he visto ir A lo mejor Estoy yendo Es puesto en el esqueleto Así que Una cueva ahí En algún lado No, creo que aquí no está En la No, no puede estar aquí Tan profundo no están las Las strongholds Creo ¿No? Voy a ver que acababan más Profundo que Pues va a ser que sí De cuidado Ahí creo que será la La librería Es que hay una cueva Creo que esto es la De librería Sí Bueno, sí 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 Y sí Esto no me necesito Esto tampoco Ni 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 esto tampoco Ya está La desaparición Deficiencia 5 4, perdón Sí, pero no me sirve Absolutamente Nada Ahí para arriba Sí, pero no sé Como Subo Vale, ya va ¿Quién coño me escribe? No, tengo ni idea ¿Quién coño me escribe? Pero bueno Se puede ir A mierda Poder futuro Sí Dios Qué bueno Que es No 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 Ah, es aquí Con las notificaciones Me escribe Siente que estoy jugando Me escribe Hasta el papa Por ahí Y ya tomo por culo Tengo libros Pero bueno Vale, voy a coger todos los libros Por favor Por favor Por favor Por favor No me Morirme No suelo rezar mucho Pero en Hitwar Por favor Ayúdame a no morir Y tras mi Dios Y diréis Ah, eso es un insulto A mi Dios Yo no estoy insultando Yo estoy rezando Al mío Eso no es un Dios real Bueno, eso será para ti Tienes que respetar Mi Mi religión Vale, que yo respeto La tuya No se nabula Hacia la tuya Es sin n Es mi creencia No, tendré tampoco Forma de demostrar Lo contrario Cogería más libros Pero no Ya sería romper Un poco el saco La cosa es que no tengo Ni puta idea De dónde está Ole Que tal De guapo Estos son los cárceles Así que No Voy a romper Las puertas Las que he pasado Así sé Si he pasado o no O algo O algo Que sea algo Muy antinatural ¿Sabes? O algo así ¿Sabes? Y esto también Mira, voy a romper Esta Así sé Que pasa por aquí Es como una especie De mini Habitación Pues que es un lío Tío No Es que hay más por ahí Tío Es que ¿Cómo no me va a hacer un lío? No 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 Porque la Esta no lleva Hasta la Hasta la puerta Sino Que Más Siento Contrario No Lleva Ninguna Parte Y Tampoco Te dice Exactamente Dónde Está Va Por aquí No Pasaba Al menos Va No Es que Esto es Un puto Llega Madre Madre Mía Coins es que son Spawn No 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 hay nada Interesante Esto Bueno Esto No Si no Se genera Más Es que si no Lo observan Mucho Eh Ya Sé Que No se Interromper Spawners A lo A lo mejor A lo mejor Se está arrancando Los pelos Pero Me tocan mucho Los huevos Sabes Estoy a nivel Difícil Yo me voy a poner Nervioso Yo sé que Cuando me pongo Nervioso Me muero Así que Lo siento Por los Hyper Mega Rizgos Pilo 3 Pilo 3 Putas Liberirías No sé No tengo ni puta idea Donde está Que voy a encontrar Cualquier puta cosa Menos lo que quiero encontrar Y ese es el primer problema De ellos Que es enorme Bueno Mira que bien He encontrado un cofre Es esto Ven Lo bueno de esto Y este sé Que tampoco hay que romperle Se huele a gente Buah Madre mía Va a tener que volver Estigo yo Me quedan 3 Bueno Algún día volveré En fin Vámonos Para arriba Va a apuntarlo Aquí En el papel F3 SC Portal End 1033 Menos 19 Menos 1 2 Que entre A ver Ahí estamos ¿Y por qué hago esto? Porque así Si en ese caso Sé Que está Por aquí No está En Giblertar Igual Haciendo el trópico Tampoco me pillan Muy lejos Pues no sé Muy bien Contarlo Realmente Tampoco me pillan 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 Gracias. Nos vamos para casa con unos cuantos libros, hay que tener cuidado porque seguro que es lava. Acá aparecemos en la lava, quito puesta. Acá aparecemos encima de la lava, no sé por qué, voy a ver el futuro. Todavía estamos lejos, pues bueno, tenemos agua. A ver, con mucho cuidado. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Aproximadamente. Hace que cuando. se me acaben las. las tablas. creo que todavía tengo más. que no me muero. creo que no me muero. si me lanza. quiere decir. no, no. creo que no me voy a morir. pongámoslo. a prueba. lo malo. es que tengo el. 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 shift. y me va a sellar. ¿Ves? No, no teclas especiales. ¿Ves? Opciones ahí, ahi. Controles, teclas... Era... ¿Cuál es el shift? Así que es para agacharse. Es a mayúsculo izquierdo. Correr, control izquierdo. Quizá ardes el este. Y agacharse con el control izquierdo. Así... Bueno, ¿ves? No me iba a caer. Ah, vámonos. Creo que por aquí voy a ir 19. Y ahí hay 575. Y ahí hay 575. Y he conseguido los libros. He casi completado el... Solo me quedan 3. Y ya está. ¿Ya está? ¿No hay más? O sea, no me queda volver para casa. A ver, es madera. En este momento son los 18 días, eh. Fíjate tú. Pero bueno, eh. Pero bueno, eh. Que buenas cosas las he hecho fuera de cámaras. 585. Bueno, ¿y qué os contáis? Yo aquí bien. Remando. Me pagan 5 euros. Remando. Ahí está. Miren qué bien. Ahí con la vista panorámica. Hay una forma de... Para ver el océano. Con la barca. Era este. De momento no sé si tengo ganas de ir a la tundra. Llamé a mí que voy a tener que ir a la tundra igual. Ahora por la noche. Es un lugar. Es un lugar peligroso. Así que... A ver si les activo a los 500 y pico. Y luego voy recto. Aquí, yo creo. Un poquito. En esa parte de aquí. Ahí está. Tened cuidado con los creepers. ¿Qué malo eres? Ahí estamos. Uy, qué malo es. Ahí estamos. Si se la he puesto yo. Bueno. ¡Ay, coño, tu madre! Ahí estamos. Acá había una chisme de roca Que había visto por ahí Ok, que yo no te he hecho nada Ahí estamos Os juro que he dado Ahí está, ahí está Esa es mi casa Sí, sí que se ve esta aquí Ahí está Sí, sí Se nota que es Mío Eso No me acostumbré a lo del shift Pero bueno Lo bueno es que tengo libros Tengo muchos libros Lo que me ahorra No he cogido muchos Porque ya sabéis La vericia es romper el saco A que se va acá Y por fin Una misión que me sale bien Vuelvo a casa Saneis salvos No cantéis victoria Antes de ganar la guerra Tengo una puerta Y todo En fin Creo que voy a guardar los libros Guardado aquí los libros Aquí tengo muchos libros Son todos una mierda A un día A un día Los reuniré todos Y los combino Yo pensé Qué chorradas En fin Con todos una mierda En fin Algún día los Los combino Y ya está Pues no sé Ni tengo ni ganas Ni nada Yo tengo Valle de dulces y todo Mira para plantar A un día No puedo ponerlas aquí No puedo ponerlas aquí No puedo ponerlas aquí Tengo esta Tengo esta Aparece Es que no he dejado El defilo Eso sí que me interesa Para la espada Tengo Chismes de araña Creo que esta Perfecto Y al final no he utilizado Nada la ballesta Pero bueno Qué sabes Si la voy a utilizar Algún día Quizá para el dragón En fin Suscribiros y esas cosas Ya sabéis Dale un like Guadaluco Ya Es gratis Mañana no Chao